Hola amigos, en esta ocasión estaremos viendo algunas incursiones de Palkia que tendremos el día de hoy, así como las novedades sobre la actualización más reciente que viene para Pokémon GO. Hola entrenadores, soy Sonoroman, bienvenidos a un vídeo más en mi canal, en esta ocasión sobre las incursiones de Palkia que sin duda son todo un disfrute. Más adelante les estaré hablando sobre un truco para cómo capturarlo con tiros excelentes, ya que la escala y la distancia son un poco, digamos, trampocillas en este aspecto. Pero antes quiero recordarles también que tenemos este viernes el giveaway de las tarjetas de Google Play. Recuerden que estoy regalando cuatro tarjetas entre todos los suscriptores. En la descripción del vídeo podrán ver los detalles para que participen en este concurso y se ganen una de las cuatro tarjetas de Google Play. Adicional a esto, y antes de entrar, como quieren los detalles que les comento de Palkia, les quiero compartir que la madrugada de este martes, Pokémon GO ha lanzado una nueva actualización que se viene en los próximos días y la cual trae ciertas mejoras visuales y algunos arreglos menores. En esta ocasión podemos ver en la vista individual de nuestros Pokémon los stats que tiene sus ataques para las batallas PvP. Adicional también a esto se añadieron 12 nuevas formas de espinda, es decir, 12 nuevos patrones y tres sonidos nuevos para ataques que estaremos viendo próximamente que les llaman en español Conchafilo, Patada Ignea y Agua Lodo. También en esta versión que es la 0.133.0 tenemos que se ha modificado un poco la escala o el tamaño de los compañeros para que en el circulito que se ve al lado de nuestro avatar en la pantalla del mapa no se recorten tan feo. También tenemos por aquí que el botón del segundo ataque cargado para desbloquear se modificó para que no esté estorbando en el botón de salir porque anteriormente estaba un poquito en un lugar medio complicado para darle clic o presionarlo. También el campo de visión del radar, esto es lo que no me gusta. Bueno, no del radar sino del mapa. Si recuerdan en una actualización reciente podíamos ver un poquito más lejos en esta ocasión esta actualización ahora va a regresar a la distancia a la que podíamos ver anteriormente. Y algo que también me llama la atención es que los modelos de los líderes cuando estamos haciendo una valoración de Pokémon se han modificado y ya no se van a ver como una caricatura sino más bien como un render 3D similar a los que vemos cuando entrenamos con ellos en las batallas. Estas son las actualizaciones que se vienen en la versión 0.133.0 de Pokémon GO y que estoy seguro próximamente estará llegando a los sistemas operativos de iPhone así como posiblemente en una semana o menos se estará forzando para que sea una actualización requerida para poder jugar Pokémon GO. En cuanto a las incursiones de Palkia les comento que el día de hoy pudimos hacer cerca de 10 incursiones con nuestros amigos las cuales les quiero compartir a continuación. Como les comentaba la distancia de Palkia está un poquito lejos y es un poco complicado al inicio sobre cómo hacer los tiros excelentes así que espero que en el siguiente avance que les voy a mostrar un poquito más adelante puedan ver o les ayude para hacer sus tiros excelentes y poder capturar de una manera un poquito más sencilla a este Pokémon legendario. Y bueno aquí pueden ver a varios amigos el buen Cristian, Charlie, Kevin, Adal, Belmares, Luis, Don Héctor y bueno con ellos son los que juego habitualmente y nos la pasamos súper bien de hecho pueden ver por aquí que está Belmares comiéndose una rica hamburguesa mientras ese es su incursión es decir hay prioridades en la vida y para él sin duda bueno jugar Pokémon y comer debe de ser alguna de ellas y como pueden ver realmente Palkia es un Pokémon o es un legendario muy sencillo de derrotar yo pensé que iba a ser un poquito más complicado como les comentaba lo pudimos derrotar inclusive entre 4 entrenadores fue sencillo, es fácil 2280 es el 100 cuando no está potenciado por el clima que es Yuvi y Viento si pueden ver realmente la mayoría de las personas utilizamos un Rayquaza yo tengo dos Rayquazas 100 topados y con ellos nos aventamos un muy buen round casi nos sobran 230 segundos de batalla y bueno en la segunda incursión que hicimos en el día una persona fue suficientemente suertudo de sacar un Palkia de 100% de IVs y a continuación les comparto el tip para hacer tiros excelentes a Palkia no se dejen llevar por los rumores de gente ignorante que les dice que le vienten vaya plátano y luego vaya dorada y estén alternando para garantizar la captura porque eso realmente no sirve si tienen un Palkia de buenos IVs lo primero es tirarle una valla dorada este no es de buenos IVs pero es una referencia para que ustedes lo tengan y lo importante es lo siguiente tienen que sostener la Pokébola y esperar a que el diámetro del círculo esté del tamaño de la cabeza del Palkia ya que está ahí suelten la Pokébola y vamos a esperar a que Palkia ataque que es lo que va a hacer a continuación y cuando ustedes vean el hombro en frente de ustedes es cuando empiezan a girar la Pokébola y la tiran una vez que están viendo que se va a parar o se va a poner erguido para que en ese momento pegue la Pokébola sea un tiro excelente y puedan garantizar su captura si tienen la medalla de dragón en oro y la medalla de agua en oro bueno pues son mayores probabilidades para que ustedes puedan capturar este Pokémon con un 30% o 40% de posibilidades espero les haya gustado este video les recuerdo que me sigan en redes sociales suscríbanse al canal denle manita arriba y activen la campanita porque tendremos próximamente videos en vivo para que estén participando en las dinámicas que tendremos con nuevos entrenadores, etc. así que ya lo saben estén al pendiente nos veremos pronto en el próximo video espero hayan disfrutado este formato con narración nos estaremos viendo pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!